Hoy os propongo disfrutar de las mandarinas de temporada con un bizcocho bien sencillo porque voy a elaborar la masa con una simple batidora pero es que además de una forma rapidísima. Hola y bienvenidos a Beatriz cocina repostería fácil. En un momento os voy a dejar todo lo necesario por escrito en la cajita de descripción debajo del vídeo y recordad que podéis dejar cualquier duda o comentario que atenderé. Mirad, van a ser tres huevos tamaño grande que tengo ya aquí a temperatura ambiente, 100 mililitros de zumo de mandarinas va a depender de la calidad y el tamaño de estas he necesitado una y media, 250 gramos de harina de trigo de uso común y mirad dos opciones, podéis poner 15 gramos de levadura química o como se les llama polvos de hornear, leudantes, normalmente es un sobre o sustituir esos 15 gramos de levadura química por cuatro sobres de gasificante, esta es la marca que se ha usado de siempre y que vais a encontrar con facilidad de marcas blancas, hacen el mismo efecto que la levadura química la levadura química, 180 gramos de azúcar, 50 gramos también de un aceite suave y neutro tipo semillas o girasol como este y para el acabado final azúcar glas o impalpable la elaboración solo es poner todos los ingredientes en este bol huevos azúcar el orden está igual, yo sigo con el zumo aceite harina, así de golpe sin tapizar, no es necesario y por último los sobrecitos de gasificante dos blancos y dos morados y ni siquiera voy a usar el de batir con el mismo accesorio de triturar de la batidora mezcla así durante un par de minutos con movimientos envolventes para que la masa coja mucho aire veis, esas burbujitas nos aseguran de que luego va a quedar bien esponjoso y voy a hacerlo en este molde metálico con forma de corona que funciona muy bien para bizcochos porque se hacen de una manera rápida y uniforme que tiene 21 centímetros de diámetro superior y 10 de altura para que os valga de referencia lo voy a pulverizar primero con aceite de girasol valdría perfectamente mantequilla o margarina y lo espolvoreo con harina de esta manera se evita que el bizcocho se eche a perder si se pega repartiéndola a golpecitos y retirando la sobrante preparado para verter la mezcla siempre hay que tener en cuenta molde lo suficientemente grande porque el bizcocho va a crecer para que no se desborde y así me lo llevo al horno precalentado calor desde abajo a 170 grados centígrados lo más recomendable es colocarlo en la rejilla a un poco menos de media altura pero ya sabéis que tenéis que adaptarlo a vuestro horno porque no todos funcionan de la misma manera a los 10 minutos comienza a crecer a los 20 minutos sigue creciendo y comienza a coger color y a los 30 minutos pincho para comprobar que la brocheta sale limpia sin restos de masa y lo retiro lo voy a dejar templar para poderlo desmoldar para despegarlo sin rayar el molde voy pasando una espátula de silicona por todo el contorno incluida esta zona la de la corona lo volteo y lo paso al plato de servir por último un acabado bien sencillo como es el mismo bizcocho espolvoreado con el azúcar glas ahora os enseño el corte de lo más tierno y esponjoso este bizcocho de mandarinas hecho sin ninguna dificultad como habéis visto tan sencillo y tan bueno si os ha gustado os agradezco un like podéis suscribiros al canal y activar la campanita para seguir mis recetas de repostería tan fáciles como esta muchísimas gracias por estar aquí que lo disfrutéis abrazos y hasta la próxima receta